Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir porque son días muy complicados y se agradece aún más que podáis estar aquí compartiendo un rato con la de Zidabo Moya que vamos a hablar de ventas, sobre todo de ventas. A de Zidabo Moya es socio-director de Merced Training, International Training. Seguramente muchos de vosotros hicisteis en su día el curso del mono con Robert Carro. Pues es uno de los responsables. Es profesor de la Cámara de Comercio de Madrid. Hace más de 20 años que está en consultoras de recursos humanos y es un experto en ventas, en venta consultiva, en atención al cliente, en comunicación y sobre todo en gestión de equipos. Ha entrenado y ha ayudado a equipos de Telefónica, de Cepsa, de Campofrío, de Pascual, de un sinfín de National London, de un sinfín de compañías importantes y he emitido un dato relevante de su currículum porque es con lo que quería empezar, Radislao, que antes de este periplo y de estar en el sector privado eras oficial de la escala superior del ejército de tierra. Y cambiar esta senda profesional por otra muy distinta me sorprendió en su momento y me gustaría un poco que, para situarnos un poco, que nos lo explicaras. El cambio este, que creo que es un cambio significativo. Yo entiendo que llama la atención, soy un bicho raro, de capitán de infantería a vendeor de seguros. Bueno, pues me sumo al agradecimiento porque venir hoy aquí es heroico, pero también demuestra interés por estos temas que yo creo que es tan necesario. Gracias, Javier, por la presentación. Yo me gustaría matizar una cosa y es que vamos a hablar de ventas, pero a mí me gusta decir que yo, por lo menos, me he enamorado de la figura del vendedor, que es un matiz importante. Y hoy yo diría que vamos a hablar de ventas sin lugar a dudas, pero el protagonista hoy va a ser el vendedor, si es posible, y es el protagonista del libro, ¿no? Querer para vender, que nos trae aquí. Y, pues, efectivamente, yo voy a cumplir 58 años, bueno, tengo 58 años ya cumplidos y formo parte de una familia de larga trayectoria militar. Y, bueno, pues, en aquellos años yo recuerdo que los hijos de médicos eran médicos. Y, bueno, pues la verdad es que me presento a la Academia General Militar de Zaragoza e ingreso como alumno y a los 5 años, pues, salgo teniente de infantería. Y es verdad que con 32 años se ofrece una reserva que las plazas no se cumplieron porque era, bueno, pues, fue una especie de ERE porque éramos más jefes que indios. Chegó un momento, yo recuerdo una marcha donde éramos más oficiales y suboficiales que soldados, con lo cual había que arreglarlo, entonces generaron una salida, pues, las plantillas se habían quedado tocadas y con 32 años, casado y con una hija, pues, pido la reserva. Es verdad que tengo un oído, ahora al entrar me he venido rápidamente para tenerte a mi izquierda porque tengo un oído muy tocado, tengo nueve operaciones, el último mando de compañía, pues, lo tuve que dejar porque ya no podía ir ni siquiera al tiro y demás. Entonces, bueno, pero es verdad que me encuentro con que me creo, año 92, no sé si los veteranos recordáis, bueno, si nos podemos tutear, entiendo que sí, ¿no? Que fue un año también muy complicado de trabajo y yo pensaba que, hombre, capitán de infantería, 32 años, inglés, yo había sido partícipe de la primera misión de paz de Naciones Unidas, en Angola, no sé, he estado en Irak. Claro, esto a cara cuento, también luego me di cuenta que no ayudaba a que una empresa en el sector privado se interesara, ¿no? Y me pongo a vender seguros a comisión, a comisión, una correduría que me ofreció y ese fue el cambio. Es verdad que yo vivía en Majadahonda, en Madrid, y yo entraba en las galerías comerciales a ofrecerles seguros, pólizas al pescadero, y salía agachándome, no sea que me viera algún vecino o alguien conocido, ¿no? Pero bueno, la vida ha dado muchas vueltas y al final, de verdad lo digo, volvería a repetir todo lo que me ha ocurrido. Me parece que las enseñanzas que he tenido, bueno, pues en mi época como oficial de las Fuerzas Armadas, pues me ha ayudado muchísimo. La venta yo creo que está regada de sentido común, mucho sentido común, y yo eso creo que lo desarrollé porque no había más remedio. Y luego, pues también, el pago de pasar esos años por el sector seguros, que fueron años muy duros, muy difíciles. Pero bueno, entré ya en el tema de la formación, vi que me gustaba y actualmente, pues como socio director de MRC Training, pues ojo, que aclaro también que esto que estamos viendo aquí hoy es un 20, un 30% de mi trabajo. Hablo de impartir o de dar conferencias, un 60, 70% es vender. Y si aquí estamos hoy es para venderos. O sea que, ojo como os pille, que aquí somos unos killers. Bueno, hoy hablaremos bastante de tu libro, Querer para vender. Y lo primero que me sorprendió, me dijeron que, bueno, era un libro para ayudar a vender y en verdad es, bueno, es una novela. ¿Y por qué elegiste un libro de este tipo que fuera novelado? Pues, a ver, yo no me había, de verdad no me había planteado nunca escribir. Es un tema que me viene, es el único libro que he escrito, o sea, soy escritor primerizo, que se dice, y lo que sí me ocurrió es que a los años de estar ya, bueno, pues ayudando a redes comerciales, yo veía que tenía unas convicciones, algunas pocas, pero muy sólidas, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a escribir unos artículos, artículos nada, de página, página y media, y es verdad que mis compañeros, tengo aquí hoy delante a mi compañero Rufino, buen amigo, y aunque él no lo reconoce mi jefe, con lo cual hoy me juego mucho aquí, no, pero es verdad que les gustaba, para uso interno, o sea, yo lo, y recuerdo a un compañero que me decía, ¿por qué no escribes un libro? Entonces yo, no, yo creo que hay muchísimos libros de ventas escritos, manuales, prontuarios, no sé cómo llamarle, pero no me convencía, digo, para eso están nuestros entrenamientos, o sea, yo, más que para escribirlo, ven a un entrenamiento y vemos cuáles, pero sí es verdad que esos artículos ya iban subiendo, ya iban por 15, 20 artículos, yo veía que eso sí se podía divulgar de alguna forma, ¿no? Y mira, se dice que la creatividad es un tema que no se desarrolla, se libera, y que hay muchas historias, ¿no?, curiosas de cómo la idea feliz te viene en los momentos más inesperados, de hecho, el lugar que está demostrado que más te genera una idea feliz, si vale el término, es la ducha, por aquello de que es un momento, sí, pero que está estudiado, igual que al dormir o al despertarte o dando un paseo por el campo y tal, y yo me ocurrió saliendo del agua de la playa en Islantilla, en Huelva, que es donde veraneo, es que recuerdo el momento, el 8 de agosto del 2013, salía del agua y al llegar a la arena, tal, iba a coger la toalla, me iluminé y ahí ya te respondo, y un caso que había escrito yo hacía muchos años, se llamaba Caso Diego, que era un caso de dos páginas que lo utilizamos en nuestros entrenamientos, se me ocurrió darle vida a Diego, digo, y sí, ya tenía una mujer, pero le fui creando un entorno, y es verdad que en escribir novela, bueno, está también aquí delante mi editor, al que le debo también mucho de este libro, y él fue el primero que me dijo que, ojo, que escribir novela es muy complicado, es difícil, pero, bueno, me salió un relato, creo yo, muy bien trenzado, en el que a Diego le fui creando una situación y le fui de forma natural, haciendo, o sea, le hice encontrarse con estos artículos que yo había escrito, y este es el resultado, la verdad es que es una novela, según me dicen los lectores que lo han leído, que es muy fácil de leer, sobre todo, para mí el principal elogio es que uno se identifica muy bien con el participante, es decir, todos podemos ser un Diego, o podemos tener un Diego dentro, que es este vendedor que yo decía que está quemado, y yo, pues a lo largo del relato le voy dando pautas, y ese es el motivo por el que ha salido una novela que llevo a gala también, que, bueno, pues es verdad que está ambientada en Madrid, porque es donde yo vivo y es lo que conozco, pero todos los datos que doy se pueden contrastar, me refiero, es ficción, es decir, la historia está en mi cabeza, pero si pone que el verano del 2009 fue muy caloroso, eso está tal, si pongo que hay un restaurante que se llama tal, en la esquina tal, entonces, bueno, sobre todo para las personas que viven en Madrid, me dicen que, bueno, pues que se notan, que te identificas, además hay amores, desamores, hay relaciones con los suegros, no suegros, no hay sexo, igual ya acabo de perder muchos lectores, pero bueno, es un poquito el porqué de que sea una novela. Entrando un poco en materia, ya hablando del libro, lo primero que me sorprendió es porque, sobre todo comparándolo con lo que tenemos aquí, aquí tenemos diferentes, en la estructura comercial, muchos nombres, y además los cambiamos a menudo, pero director de banca personal, gestor comercial, director de pymes, de negocios, etcétera, etcétera, y aquí lo que tú dices es, estos nombres no son para nada importantes, quizá vistan mucho, pero lo importante es ser vendedor y con mayúsculas, y todos somos vendedores en mayúsculas, o tendríamos que ser así. Sí, me gustaría un poco que es para ti un vendedor en mayúsculas, o por qué rehazas tanto la figura del vendedor, que quizá está un poco desprestigiada. Efectivamente. Nadie quiere ser un vendedor de banca. Nadie dice eso, efectivamente. Esa es una de mis convicciones que decía yo, o sea, yo me revelo de verdad, porque además viniendo de donde venía, me pongo a vender seguros, tengo la suerte que descubro que me gusta, me gusta la tarea comercial, veo que tiene muchas facetas que me van aportando, me hace muy distraída mi tarea, pero me revelo ante que la palabra vendedor se asocia, no sé, si pregunto ahora qué tal suena la palabra vendedor, honestamente, pues mal, a lo mejor vende humos, vendemotos y demás, sin embargo decimos la palabra cirujano, ¿qué tal suena? Arquitecto, vendedor, ma, 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 ¿no? Entonces yo, es una cruzada personal, igual suena muy místico, pero me encantaría que algún día en mi propia tarjeta, en vez de poner socio y director de MRT Training ponga vendedor, porque mi convicción absoluta es que un buen vendedor, una persona que genere negocio, eso es una mina. Y creo, de verdad, honestamente, que no tiene nada que envidiar a ninguna otra profesión. Es decir, no voy a denostar otras profesiones, pero es verdad que un buen cirujano seguramente es un experto fantástico en hacer un trasplante de riñón y lo hace, pues, mejor que nadie. Pero los vendedores, los vendedores efectivos, ¿no? Como dice Stephen Covey en su libro de los siete hábitos, a ver si coincidís conmigo, ¿no es cierto que los vendedores tenemos que ser un poco psicólogos? ¿Un poco policías? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué no se abrió la cuenta con tal? ¿Un poco actores? ¿Atletas? Hablo que yo he salido mucho a vender a empresas, con lo cual hay que... Bueno, y el Banco Sabadell es un gran ejemplo de orientación a empresas, con lo cual, barrerte un polígono, llamar a puertas, un poco comunicador, un poco director espiritual, que te llora alguien y me dice, oye, esto como no salga esta inversión, me puede contar... Es decir, de verdad no creo que haya una profesión, en serio, que necesite este ser tan polifacético como necesitamos los vendedores, ¿no? Entonces, yo más allá de que para vender vale todo el mundo, que es lo que nos... Y que yo lo he vivido en propia carne, porque el equipo comercial... Yo en la compañía de seguros que más tiempo he estado fue en National Netherlands, entonces yo tenía un equipo comercial al inicio como jefe de equipo de cinco personas, donde sí había dos agentes full time, pero luego había un taxista, un policía nacional, un policía armada, me acuerdo, y un ama de casa, que eso ha hecho, que digas que para vender vale todo el mundo, pues me revelo, al revés. Yo creo que la venta es una venta que necesita estar muy preparado, a nivel anímico no digamos, con esos ciclos que tenemos, así que lo que yo transmito en mi libro es que hablemos de vendedor con mayúsculas, sin ningún tipo de vergüenza ni reparo, y yo estoy en Manco Sabadell y me dedico a vender productos, servicios, soluciones, que es la palabra más adecuada, y que lo digamos con la cabeza bien alta, ¿no? Sin ningún tipo de... Y dejemos atrás que yo soy socio director, profesor de SIC y tal, vendedor. ¿Qué cojón? Bueno, perdonad que me estoy viniendo arriba, que me lo estoy notando y no debo, y no debo. Me va a echar el jefe. Otra cosa que me ha sorprendido del libro es que cuando hablas de un buen vendedor, hablas siempre de actitudes y casi nunca de actitudes. Y construyes tu relato y tu visión de un buen vendedor en base a la actitud que pueda tener. Así es. Más que a las capacidades que tenga. Sí, Xavier, no vamos a, digamos, a denostar la palabra aptitud, tema, por ejemplo, en el sector financiero que es clave el tener esa preparación. Ahora, por ejemplo, mi época no existía, pero no podía asesorar cualquiera. Ahora tenéis las nuevas normativas, donde, o sea, bueno, que te lo sabes bien, ¿no? Os lo sabéis. Pero sin denostar lo que es la actitud, la actitud con C es la que mueve la maquinaria de vender sin ninguna duda. Yo, mira, mencionaba antes los equipos que he tenido y recuerdo, coincidieron a la vez dos agentes en mi equipo, donde estaba por un lado Jesús que era licenciado en ICADE, dos carreras, tenía un máster en tributación, nosotros vendíamos entonces el plan abierto de jubilación y hablaba dos idiomas. Pues Jesús duró dos telediarios porque no estaba en lo que él quería, estaba muy preparado, pero no estaba en lo... Sin embargo, Juanvi, un joven con el que todavía tengo esporádicamente, era la antítesis... La antítesis... Perdón, ¿eh? La antítesis del vendedor. O sea, yo recuerdo, Juanvi, que no... Bueno, no tenía estudios, con lo cual estoy diciendo que hablar de rentabilidades, hablar de valor de rescate, era un tema que se le quedaba grande. Pero es que, económicamente, el pobre no tenía donde caerse y hablo de que no tenía coche, le tuvimos que regalar una corbata. O sea, era la antítesis del vendedor que uno elegiría, ¿no?, para su red. Bueno, pues ese chaval, ese chaval, era una actitud, era hambre lo que tenía por vender, ¿no? Y yo, ¿cómo será que yo le animaba a que se fuera? Porque al pobre le costaba vender, estaban a comisión, con lo cual yo le dije, oye, Juanvi, yo pensando, nunca se lo dije, si es cara de camarero, te levantas, vamos, lo que... Y el chaval nunca se fue y vamos, que me fui yo antes, me fui yo antes, pero por la actitud que tenía. Entonces, bueno, siempre se ha hablado de actitud es disponibilidad, aptitud es capacidad y mira, a lo mejor es un juego de palabras con el título del libro, Porque siempre se dice que querer es poder y no al revés, es sintomático, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de que, lo he mencionado hace un momento, que la carrera del vendedor para mí es una batalla contra uno mismo, de verdad lo creo, no contra el mercado, ni contra mi director comercial, ni contra los productos, es una batalla de control, de pensamientos, de automotivación que es tan importante y eso en definitiva es actitud, sin lugar a dudas. El protagonista del libro que se llama Diego es para poneros un poco en antecedentes, es un poco como el primero que ponías de ejemplo ahora, que no me acuerdo. Sí, Jesús, muy preparado, muy preparado, pero fuera de ese lugar. Pero que no quería vender. No quería vender. Y la empresa, en una época de crisis, lo que quiere son vendedores y la única opción que tiene es o vender o te vas a la calle. Quizá no es tan drástico, pero sí que en el Banco Sabadell, después de muchos años de crecer orgánicamente, pero también inorgánicamente, tenemos equipos muy diferentes, tenemos gente que entró en su día para hacer unas tareas diferentes de las de comerciales y que ahora, como esta empresa, tenemos que vender todos, poco o mucho, pero todos tenemos que estar mucho más enfocados a la venta de lo que estábamos hace unos años. Y por lo tanto, tenemos algún que otro Diego en el equipo y como manager, ¿qué nos aconsejarías tú a una persona que independientemente de la capacidad, no tiene actualmente la actitud o las ganas para vender? Javier, sin lugar a dudas, que se lea mi libro. Aquí hemos venido a vender. Mira, yo he escrito esto porque Diego es el Ladis, yo soy el Ladis Lado, me llaman Ladis, que fui cuando empecé a vender, es decir, yo estuve muy desanimado, yo no lo veía, yo era un Diego en el sentido de que yo había estudiado otra cosa, ahora qué hago haciendo esto y demás, y tuve la suerte de que tuve un buen responsable comercial que me sacó de ese pozo donde me hizo ver realmente en qué consiste la venta y a lo mejor es lo que a los colaboradores les podríamos ayudar en el sentido de descubrir esas facetas de la venta que a veces no llegamos a ver. A mí este responsable comercial me vio que estaba yo bajo mínimos porque además se te nota, no sé si seguramente todos los que estamos aquí ha pasado momentos donde no lo ves y se te nota, o sea, por mucho, entonces me pilló por banda Cafelito, nos fuimos a tomar el Cafelito y me dijo ¿qué te pasa Ladis? Le digo, yo qué sé, esto no funciona, no hago más que llamar, no me recibe nadie, voy tal, me reciben y no vendo y me dijo, mira, respóndeme una pregunta, ¿cómo defines tu trabajo? ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues yo vender pólizas y me dice, ese es el problema, si tu dimensión es que estás vendiendo pólizas, producto financiero, soluciones en nuestro caso y nos quedamos ahí, es muy normal que tengas pocas defensas para cuando vengan mal dada, entonces me hizo ver algo que me ayudó mucho y en nuestros entrenamientos a las empresas que confían, nosotros trabajamos esto mucho, es encontrar sentido a la venta, ¿no? Bueno, a veces hablamos de la fábula esta que me parece que es muy, muy desconocida, pero que es esta idea de que un señor va por la calle y ve a un albañil que está haciendo una zanja, un obrero y le pregunta, ¿qué hace usted ahí? Y le dice, no lo vea, haciendo, bueno, no sé si aquí debo, pero haciendo una puta zanja, ¿no? Dice, dice el del hombre. Como no le queda muy claro, pues va un poquito más lejos y le dice, perdone, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué obra es esta? Le dice, pues mire, somos un equipo de la constructora Construxasa y estamos levantando lo que va a ser el edificio más alto de la ciudad. Entonces, si tú en la venta lo que crees es que estás cavando una zanja o que estás vendiendo productos, a ver un poquito lo que estamos haciendo, porque además, yo añado algo, para mí, y desde el punto de vista del libro lo refleja, el máximo respeto a todas las personas que están en la venta, de verdad lo digo, para mí no tiene más valor un vendedor que esté en el palco del Camp Nou o del Bernabéu haciendo una gran contrata de tal, o ese chico que está en Leroy Merlín vendiendo unos tornillos. Máximo respeto. Bueno, además, hace poco, hace un, no, cuando fué, estamos, sí, en mayo de este mismo año se me acerca un chaval y es la época en la que los chavales de segundo de bachiller te venden las papeletas para el viaje de fin de curso. Y a mí, de verdad lo digo, un chaval con 16 años que venía solo además, porque otros vienen en pareja, iba yo por la calle, se me acerca sin conocerme de nada y me dice, mire, perdón, soy del colegio tal, estamos vendiendo eso, le digo, dame cinco papeletas. Se las compré y le digo, ¿me dejas que te dé un abrazo? El chaval no entendía nada, ¿no? Pero viene a cuento de que el vendedor tiene que atreverse, ¿no? y hay momentos muy difíciles. Entonces, cuando hablamos de que no lo ves claro, yo en el libro lo que desarrollo es que la venta tiene unas facetas muy importantes y tiene que empezar por pasar por ahí. Este hombre, al final, lo que me dijo es que yo estaba vendiendo tranquilidad. Vendor de seguros, ¿qué está vendiendo? Está vendiendo tranquilidad, futuro, paz interior. Me decía, ¿tú sabes, Ladis, la responsabilidad que asumes cuando te firman una póliza de un seguro de vida? Que si a esa persona le pasa algo, a él o a ella, sus dos hijos puedan seguir estudiando. Y, hombre, viéndolo así, le digo, pues es que eso es lo que te falta. Esa es la venta. Realmente estamos ayudando a las personas. Y cuando uno esto lo compra, empiezas a ver la venta desde otra perspectiva y dejas de ser el Diego del principio del libro, no voy a contar el final, pero se puede ver. Mira, a mí la venta tiene de cosas buenas. Primero que no hay dos días iguales. No sé, a mí me pones ahora en un despacho con todos los cargos que quieras. Director de marketing de Coca-Cola de no sé qué, de Sudamérica y parte de Central Mundo. Pero todo el día en el mismo despacho, con la misma planta, el mismo cuadro y me matas. A mí me sigue gustando el que salgo, el que ahora tengo una visita, que hoy voy a Barcelona, mañana vuelvo. Luego el sueldo nos lo ponemos nosotros. O sea, en las personas que venden ganamos mucho, ganan mucha pasta. Es que es así, ¿está muy incentivado o no? ¡En general! No, pero yo creo que tiene esas facetas, tiene que ser un reto, de verdad lo digo, y vengo de ser funcionario. Yo he visto en compañías de seguros donde personas de administración, al ver pasar talones de comisiones o ver pasar, o verles entrar y salir a los vendedores, dicen, joder, yo estoy todo el día aquí en una silla con un lápiz haciendo un cuadrante y han pedido pasar a comercial. Entonces, yo igual soy un enamorado, pero creo en ello, de verdad, y me parece que esas personas, los diegos que a lo mejor tenemos, pues deberían empezar a ver bajo esta perspectiva que la venta tiene una dimensión mucho más enriquecedora y de satisfacción de lo que a lo mejor a priori pueda parecer. Cuando escribiste este libro, ¿a quién te dirigías? ¿Tienes que ser vendedor para que te guste o para que te interese este libro? Bueno, yo empiezo diciendo al inicio, hay un apartado que dice por qué este libro y un poco respondo, digo, que he escrito el libro que hace entonces 25 años hubiera necesitado leer. O sea, es verdad que yo no lo he escrito para un Xavier, no lo he escrito para un Rufino, mi responsable, es decir, lo he escrito para ese vendedor que está empezando y sobre todo que se está reciclando. Estoy diciendo que actualmente hay miles de arquitectos que están en inmobiliario, porque la crisis ha hecho que hayamos tenido que situarnos muchos profesionales haciendo cosas que no tienes que hacer. Pero es que abundando lo que has dicho tú hace un momento también, es que ahora vendemos todos. Es que las empresas y fíjate que nosotros los pedidos que estamos teniendo, si vale el término, ¿no?, de entrenar en ventas está yendo más casi a perfiles no vendedores que a perfiles vendedores. Estamos ayudando por ejemplo a médicos, médicos que tienen objetivos de venta. Yo la primera médico que tuve, un odontólogo, al presentarse le digo, ¿tú qué haces aquí? Es que yo te he debido a equivocar de... Dice, no, nosotros tenemos objetivos. Nosotros, si yo atiendo al mes a 31 pacientes y cuatro meses después, que es la revisión, me baja, digamos, el retorno, el volver en un porcentaje, bueno, este término a lo mejor no es el más, me toca el bolsillo. Y mira, me estoy acordando ahora que me parece el botón de muestra, ¿no? Te estoy respondiendo que este libro va dirigido a cualquier, de verdad, a cualquier persona, seguramente aquí estamos del área comercial y personas no del área comercial, porque la venta interna hoy casi es una opinión personal y creo que casi es más importante que la externa. O dicho de otra forma, lo digo aquí, como lo digo en MRC o en SEAT o en Leche Pascual, el enemigo está dentro. Con esto quiero decir que hay que hacer mucha venta interna, que cuando yo voy a ver a un cliente luego vuelvo y demás. Pero fíjate lo que me ocurrió, que me parece que me quedé cuando colgué el teléfono. Yo soy cliente de Movistar, toda la vida lo he sido y hace unos años los clientes lo recordaréis y los que no también, sale fusión. Fusión es que, bueno, como hay tantos servicios hoy, tienes internet, tienes televisión, tienes tal, pues se planteaba el fusionarlo todo en una sola factura que a priori podía asustar el coste que iba a tener la factura única, pero parecía, decían que iba a ser bueno. Entonces, mi hermano Jorge tiene un muy buen amigo en Telefónica, ni más ni menos que el director de los servicios jurídicos de Telefónica, que tiene a su cargo a casi 30 abogados con todos los contenciosos que Telefónica por temas de, bueno, o sea, un hombre que tiene trabajo de sobra. Pero me dice, Jorge, que le llame Nico, le llamo a Nico, él me conocía de vista, hombre, la he islao, sí, la he islao, te he visto alguna vez, tal cual. Yo, mira, te hago tal consulta y me dice, no lo dudes, de verdad, merece la pena, a pesar de que te parezca tú haz las cuentas y verás que por, pa, 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 pa. Y yo, joder, bueno, pues lo voy a hacer, me agradezco mucho la, y antes de colgarme, dice, bueno, Ladis, si lo vas a hacer, toma, por favor, si tienes el bolígrafo, toma mi código, que yo tengo también objetivos de venta y me gustaría que me tiras la póliza por mi código. Estamos hablando, pues, en definitiva, lo que yo digo aquí es que lo he escrito para vendedores que están empezando, que se están reciclando, pero ¿sabes lo que ocurre? que al final lo que ha salido es un libro de desarrollo personal, llevado a la venta, pero cualquier persona que no esté de forma directa a la venta, el libro está adornado de 134 impulsos, eso fue una aportación que gracias al editor yo no lo había puesto y me parece que ha enriquecido enormemente el libro y hay uno que es mi favorito que digo que si mejoramos como personas, mejoramos como vendedores y lo creo absolutamente, yo creo que la honestidad, el hacer las cosas bien, el hablar claro, el escuchar a los demás, el empatizar, esto que parece que es muy manido, yo estoy absolutamente convencido, hay un capítulo que habla de la generosidad emocional porque estoy convencido que vende, con lo cual el libro va dirigido a cualquier persona que quiera mejorar como profesional y encima vas a vender más, pues urge leerlo, que estamos ya perdiendo el tiempo, otro aspecto que lo digo porque creo que como red comercial somos o me gustaría que fuéramos mucho más proactivos de lo que somos, y tú en tu libro hablas de proactividad pero desde un punto de vista diferente del que yo tenía en mente y además recomiendas no confundir proactividad con hiperactividad y creo que a veces nos pasa a todos que confundimos proactividad con hiperactividad pero sí que me gustaría que explicaras un poco este concepto tuyo de proactividad y versus hiperactividad en este caso. Vaya por delante que no es concepto mío pero es verdad que dedicándome a lo que me dedico pues he profundizado más y para mí la proactividad había sido siempre y te agradezco la honestidad que tienes al decir yo también pensaba que era eso y es mira yo os hago una pregunta a ver que me responderíais ¿no? La palabra proactividad si hiciéramos un balance de la he dicho o me la han dicho ¿qué balance sale? ¿qué diríamos? Me la han dicho ¿verdad? Creo que sí ¿no? No sé si me estoy metiendo yo estoy un poquito sordo si alguien quiere hablar un poquito ¿sabes por qué? Porque en boca de quien está esta palabra y ha estado en mí durante muchos años ahora no tengo equipo comercial pero cuando lo he tenido ¿en boca de quién? De los directores comerciales es verdad los responsables comerciales porque ¿para qué la hemos usado? Y hablo en primera persona para espolear ¿o no? A hacer visitas a llamar más a tal cual entonces es verdad que al final terminas confundiendo la proactividad con hiperactividad es decir el que más visitas hace el que más llamadas el que más clientes atienden y no tiene nada que ver la palabra proactividad tiene un calado y tiene una profundidad que cuando uno la descubre y a lo mejor tiro por alto pero no me importa ¿no? es que no solo te va a ayudar a vender es que te va a ayudar a tener una vida más satisfactoria entonces yo recomendaría desgraciadamente no tenemos ahora tiempo porque yo tengo que coger el ave yo tengo que volver a mi casa ¿no? pero es verdad que la palabra proactividad recomiendo leer el capítulo de Stephen Covey el libro de los siete hábitos que nos sonará a algunos pero si no haciendo cualquier búsqueda que lo desarrolla de forma espectacular pero bueno centrándolo un poquito aclarar que el concepto de proactividad el verdadero autor es ni más ni menos que Víctor Frankel este médico psiquiatra que estuvo en el campo de concentración autor del libro El hombre en busca de sentido entonces él ubica la proactividad en esa idea que él habla de la última libertad que estando él en un campo de concentración dice me han robado o me han quitado todas las libertades excepto la libertad que yo tengo de hacer la lectura que me dé la gana de lo que me está pasando dicho de otra forma no son las cosas que nos pasan sino cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan y qué tiene que ver esto con la venta o con el vendedor pues muchísimo porque siendo importante yo digo de verdad que me lo creo que un escultor no necesita tanto el concepto de proactividad porque no le pasan tantas cosas no sé si me explico si no le sale la obra ¿quién le puede señalar? a nadie o un investigador que no encuentra su fórmula pero los vendedores que tenemos una multirelación tan bestial solamente ya con clientes externos clientes internos con grandes redes comerciales con nuestros responsables tenemos a la distancia de la mano un montón de excusas para justificar nuestros malos resultados dicho de otra forma hacer la lectura negativa de lo que me está pasando en vez de y de ahí sale en el libro esta idea de sustituir el esque por el aike que es un concepto proactivo entonces Víctor Frankel centra la proactividad en la última libertad esta idea de ver de ver qué cosas nos pasan y responder por eso la palabra responsabilidad sale también en el libro es la habilidad a la hora de responder ante las cosas que nos pasan hay una historia que yo por mi condición de gemelo y tú que tienes también mellizos pues seguro que te vas a quedar con esta historia la leí hace poco en Facebook y me encantó porque este es el tema de la proactividad y es que un padre alcohólico tiene dos gemelos entonces con los años uno de ellos sale alcohólico entonces le preguntan tú por qué eres alcohólico qué respondió porque mi padre era alcohólico pero es que al otro que no es alcohólico le dicen y tú por qué no eres alcohólico qué responde de qué estamos hablando es decir que la proactividad bien entendida el desarrollo uno de los capítulos es esta habilidad de que el vendedor sepa relativizar sepa encuadrar las cosas que le van pasando no terribilizar hay un un autor de aquí de Barcelona que a mí me tiene enamorado que es Santandreu con el arte de no amargarse la vida un libro muy muy recomendable y él habla de terribilizar también ¿no? ¿cuántas veces los vendedores vemos que no voy a vender que no me van a salir las cosas y estamos en el pasado en el presente en vez de estar en el futuro y que se cumplan los objetivos ¿no? es un poquito el concepto de proactividad no sé si entonces con eso quiero decir que de las no sé si calculo bien las 1200 personas que estamos aquí ahora mismo de verdad el más proactivo puede ser el que menos hable el que menos tuviéramos charlando y tal la persona más reflexiva porque a lo mejor lo que está haciendo son encajes mentales de las cosas que le van pasando por ejemplo no tenemos tiempo pero nuestros entrenamientos lo tratamos mucho ¿cómo afrontar el no? eso es clave tratarlo ¿no? porque que hagas una lectura a que hagas otra te puedes hundir o puedes seguir entusiasmado hacia la siguiente venta ¿no? otro concepto del que hablas bastante creo que en un capítulo entero es una palabra que oímos bastante pero que quizá no asertividad ¿vale? ¿por qué un vendedor tiene que ser asertivo? ¿y qué caray significa ser asertivo? ¿vale? pues Javier es una muy buena pregunta y yo podría hablar del tema ahora porque me parece tan importante ¿verdad? de verdad lo creo y además tengo una queja con esto tremendo y es que es una palabra que la Real Academia la ha recogido hace escasamente nada es un tema que se debería dar en los colegios en los colegios ¿verdad? en esas edades de bachiller de estar conformando tu personalidad y en un vendedor es clave concepto de asertividad que insisto que hoy lo vamos a oír aquí pero vamos a salir por la puerta y hasta que uno no vaya a uno de estos entrenamientos espero que vengamos mucho no, es verdad que no lo volvemos a oír porque no está en el día a día no lo oyes en el autobús no lo oyes en el metro en el avión en una y sin embargo pues es clave la palabra asertividad es o el comportamiento asertivo porque es clave en el vendedor porque mira es el comportamiento que nos diferencia de los animales hay más pero sobre todo es decir un animal se sabe que ante un peligro solo tiene dos opciones atacar o huir fight or fly he subido mucho el nivel a lo mejor y el caso es que es verdad que los comportamientos extremos en un vendedor son fatales estoy hablando de ser de imponer de que yo sé más que nadie ir con cierta soy el sabadell si es que puedo hacer el caso y eso pero tan malo es eso como ir de complaciente del cliente siempre tiene la razón eslogan en el que a mí me educaron y daño que me hicieron el cliente siempre siempre tiene la razón y es más si no la tiene se la das puede haber mayor barbaridad no mira yo cuando llego al sector seguro llego como y aquí tenemos seguros a saber de lo que hablo yo llego como digamos asegurado creo que pensamos la mayoría hasta que entras en el sector que es que las compañías no pagan que te buscan mil vueltas que los peritos te ponen mil pegas pero no pasaron de verdad menos de un año ocho o diez meses donde cambié el chip digo ostras si el problema no son las compañías somos los asegurados el fraude que tenemos en el sector seguro en nuestro mercado no lo hay en otros países o sea en Noruega en Finlandia en Suecia nadie se plantea dar un parte que sea falso y aquí no sé si estáis de acuerdo no solo lo hacemos yo lo he hecho sino que además lo aplaudimos es decir incluso los mediadores ese corredor de seguros que dice oye que te ha pasado bueno pon que le ha caído la olla a la placa vitrocerámica y así te lo cubre pues eso es un fraude de ley y eso va a hacer que por los estudios actuariales el año que viene paguemos más entonces quiero decir que el comportamiento asertivo es ese comportamiento donde uno tiene un equilibrio entre ser más de imponer o más de ceder según cada situación y es en definitiva también saber decir no que de verdad insisto creo que los vendedores es clave porque yo ahora ya tengo cierta edad con canas y tal a lo mejor pero cuando yo tenía 30, 32 añitos eran muchos los clientes prepotentes a ver chavalito ven aquí que me cuentas todos los vendedores sois iguales pues a ese señor hay que decirle dos cosas y no me quiero venir arriba que me conozco claro porque los vendedores tenemos que tener el mismo respeto ojo que también los vendedores nos quejamos luego nos vamos a tomar un café y hacemos lo mismo con el buen chaval que me está poniendo el cafelito hace poco leí en facebook que la educación me gustó mucho la educación se demuestra en la forma como tratas a un camarero y estoy de acuerdo que hay como es el camarero lo ninguneo lo tal entonces por eso para mí es tan importante el concepto me gustaría poder alargarme un poquito más porque la asertividad tiene muchas tiene muchas tiene vértices tiene prisma se puede ver desde muchos puntos de vista y ojalá tuviera aún más tiempo pero me parece clave de verdad y aunque no sea muy académico de verdad que tal y como lo define wikipedia insisto que no pero para mí y para lo poquito que se habla del tema me parece que es genial como lo describe y el uso que puede tener para los vendedores hay otro concepto que quizás es un poco más difícil de es menos es menos teórico porque tú hablas en la parte final del libro del tiquitaca de la venta explica un poco qué tal suena el tiquitaca de la venta dicho aquí en Barcelona en la cuna en la cuna esto es una es una es una historia mía de la que estoy muy satisfecho verdad porque y ojo que tampoco es mía porque estaba yo yo escribo estos artículos y tocaba yo quería hablar de la perseverancia en la venta quería hablar de la importancia de seguir ahí en la pomada que se dice entonces me vino la expresión que los que estamos en el mundo comercial hemos oído muchas ocasiones que es el pico y pala esa idea del pico y pala y ya lo había titulado el artículo el pico y pala estaba en casa y yo tengo el ordenador que se ve la pantalla desde la puerta en total que mi hijo Jaime entonces con 12 añitos se acerca ve el título y dice papá eso que es y le expliqué un chaval de 12 años le digo quiero un artículo en el que estoy explicando la importancia de insistir y me dice el niño y por qué no le pones el tiquitaca le digo la mierda el niño me pongo a pensar él seguramente no 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 quería decirme tanto pero yo me pongo a analizar yo no sé que se ha entendido en fútbol pero me gusta creo que soy un buen aficionado me ha admirado y de verdad que no es rollo el fútbol de Guardiola con ese tiquitaca donde empiezo a hacer un parangón que luego la selección española lo replica sin lugar a dudas y de ahí vienen de aquellos de aquellos aguas vienen estos lodos y al haber sido campeones y tal y es porque empiezo a analizar y de verdad que no en mi opinión sino que empiezo a ver cuándo es el origen del tiquitaca en qué consiste y cuanto más investigo digo más tiene que ver con la venta si lo analizas bien y eso es el capítulo lo que hago es un parangón de decir es que una buena jugada de tiquitaca es como yo veo que debe ser hoy día un buen proceso de venta es decir pase corto pase adelante pase atrás hoy en día la venta es la venta consultiva que es la de los que estamos aquí quiero decir que no es la venta por impulso de una tienda de telefonía donde te ilumina el móvil sino que yo empiezo a ver cómo es el juego el tiquitaca y al final veo que el gol llega generalmente los goles del Barça suelen ocurrir dentro del área y con una genialidad de un bueno Messi desde fuera bueno Messi es que hay que excluirlo de todo y os lo digo no voy a decir de qué equipo soy pero a mí no me vais a sacar de mis casillas pero quitando a Messi que puedo hacer lo que le dé la gana es verdad que los goles vienen con un un Suárez ya rematando de forma desde entonces yo veo que el cierre hoy en día no encaja el pelotazo nunca mejor dicho es decir que hubo una época de pelotazos donde funcionaba hablo de hace 30 años donde podíamos engañar a un cliente le podíamos vender una moto no volvía pero no pasaba nada ¿por qué? pues porque había una cola de gente esperándote pero hoy en día no sé si estáis de acuerdo que al cliente le engañas una vez y que no hay cola que te estén o sea que perder la oportunidad entonces yo creo que hacer un trabajo profesional y trabajo profesional hablo del pase corto para mí es el impacto o sea yo creo yo por lo menos es un mis clientes yo me obligo a que al año tienen 5 impactos míos sea el cumpleaños sea desearles un buen verano sea ofrecerles las ofertas que tenemos nuestras en abierto es decir que el cliente esté ahí y eso es lo que yo el parangón cago con el tiki-taka para que al final el cierre venga como una consecuencia de un buen trabajo anterior ¿no? yo por ejemplo no me creo mucho las técnicas de cierre como tal técnica o por lo menos creo que antiguamente tenían más encaje donde una técnica te arreglaba un mal trabajo anterior era como una llave de yujitsu en la que entraba muy bien la técnica yo creo que hoy en día no casi es que al final te compren y que tú no tengas que vender ¿en base a qué? pues que has generado confianza has pedido disculpas cuando te has equivocado le has avisado al cliente cuando tiene algo que puede aprovechar que no es ni siquiera el sabadell la forma de que te recomienden y por ahí es por lo que yo bueno aquel pico y pala aquel artículo terminó siendo el tiquitaca de la venta que le debo agradecer a mi hijo Jaime y que y que soy un convencido de que la venta hoy en día es así es es mucho cariñito poquito a poco para que al final tú estés en la cabeza o que el cliente te tenga en su cabeza es un poquito la idea ¿no? si tuvieras que destacar una actitud básica en un buen vendedor de todas estas que hemos hablado o de quizás de las que no me has hablado ¿cuál destacarías tú? es una pregunta difícil por lo menos muy buena pregunta y tiene me gustaría decir más de una ¿no? pero mira en el libro hay un apartado que habla de es por ir acercándonos y te voy a decir una palabra pero pero mi convicción es que la venta es una cuestión de muchas cosas muchas cosas porque efectivamente es un proceso muy de muchos momentos empezando por la prospección inicial la llamada telefónica que importante que me reciban o bueno pero al final yo mi convicción es que la venta es una cuestión sobre todo de dos palabras y en este en este orden actitud y hábitos entendiendo por actitud el bueno pues lo que lo que es recoger luego el libro y en hábitos lo que luego podemos llevar a técnicas es decir el hábito de escuchar el hábito de de procesar bien la información de analizar no solo las necesidades sino las motivaciones del cliente que es otro parámetro interesante el hábito de saber salvar objeciones bueno por eso actitud y hábitos y dentro de la actitud que podíamos decir también muchas yo creo que es importante confiar en lo que estás haciendo creo que es importante confiar en tu casa en tu empresa o sea de verdad generalmente esto es una percepción mía pero creo que no me equivoco solemos es que me sabe la palabra endiosar pero no es solemos magnificar lo que no tenemos y en y en consecuencia la competencia y y generalmente solemos dejar de valorar cosas que tenemos en nuestra propia casa que desgraciadamente ¿sabes cuándo las valoramos? cuando estás cuando las perdemos mira yo me inicié en el sector la formación en banca y es que me parece muy 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 ilustrativo de la palabra a la que quiero llegar y es yo empecé con Banco Pastor Banco Gallego bueno la consultora en la que yo estaba no era MRC pues era el principal cliente y bueno yo Coruña me he enamorado de Coruña es una ciudad que animo a visitar si el que no la conozca de verdad y y la gran objeción que me ponían los comerciales del Banco Pastor mira la de Islao todo esto está muy bien pero es que si tuvieras las ofertas de caja Asturias que claro Asturias Galicia estaban muy es que es imposible o sea que todo es vale hay que escuchar hay que tal hay que pero que no que es que es imposible yo entonces estaba empezando me la otragaba y se joder pues entonces bueno hablaré con vuestros responsables porque todo trabajo se aprende pero bueno lo que es la vida cambio de consultora y me voy a otra que el principal cliente era caja Asturias y cambio la maleta de Coruña a Oviedo y empiezo a ir a Oviedo con caja Asturias los primeros grupos empezamos a hablar de ventas de ventas ¿sabéis lo que me decían? la de Islao todo esto está muy bien pero es que tú no sabes las ofertas que tiene el pastor es así es decir entonces ¿qué palabra me quedaría yo? pues mira confía en tu empresa confía en tal pero sobre todo autoconfianza confía en ti mismo porque de verdad nosotros hablamos mucho en nuestros entrenamientos del yo yo de verdad pongo la mano en el fuego que nuestros resultados dependen muchísimo más de lo que nos imaginamos de nosotros mismos de lo que habitualmente creemos y el éxito en la venta está en ganar como hizo Víctor Frankel la batalla a tus pensamientos la batalla a ti mismo como hemos dicho hace un rato con lo cual yo me quedaría me diría haces elegir una yo diría que la autoconfianza has hablado de hábitos hace un momento y aquí hemos intentado aún estamos a medio camino de ser más sistemáticos y más sistemáticos pasa por planificar mejor y tú en tu libro hablas de planificar y de ser muy sistemático y muy metódico en lo que hagas aparte de la actitud cuando hablas de hábitos te centras básicamente en estos dos eso es creo que aún nos falta para llegar a donde queríamos estar pero sí que me gustaría un poco que hablaras de la importancia de estos dos hábitos sí mira me hace entrar porque además veo que que tenemos no sabes o sea yo me gustaría animaros a a entender la importancia de por qué hay que tener tantos hábitos luego habrá ya que ver qué hábitos y para eso os animo que asistáis a nuestros entrenamientos a lo que voy y es mira esto es un día yo caí en la cuenta digo ostras si es que este es el problema que tenemos por qué abandonamos los vendedores por qué no pues porque estamos en un trabajo que es prueba-error prueba-error y esto a mí no me lo contaron por eso me llevé tantos disgustos el no es algo que te hace mucho daño y hace que dejes los hábitos y que no llegues a hábitos porque el hábito es una consecuencia de practicar algo muchas veces pero tienes que practicar cosas pero te están diciendo que no pero que no es la única profesión la de vendedor que es prueba-error estoy pensando que un arqueólogo se tira al aire libre además con la esta ahí en Burgos donde esté el yacimiento hasta que al final a lo mejor salga un hueso los yacimientos petrolíferos fíjate que no es casualidad que la prospección la hayamos retomado en el área comercial de los yacimientos petrolíferos ¿por qué? porque es lo mismo personas que se tiran días, horas en bateas ahí en alta mar o en los desiertos pinchando a ver si sale el oro negro un investigador un investigador que está buscando la fórmula claro eso hace que a diferencia de otras profesiones un ingeniero aunque suene cómico no levanta seis puentes a ver si el sexto no se me cae o un cirujano que comentábamos antes no hace cuatro trasplantes de riñón a ver si el cuarto sale bien pero es que los vendedores el no forma parte de la venta y eso exige que sigamos intentando que sigamos llamando a puerta que sigamos tocando ¿por qué? pues porque hasta que no adquieras el hábito de hacer eso aunque solo sea por números porque esto está así aunque solo sea por números yo no digo que el que más visitas y más llamadas haga venda pero sí hay una relación por pasiva es decir tú miras al final cómo es la actividad del que más vende y sospechosamente está muy en contacto con los clientes o sea si visitas o impactos o lo que sea con lo cual por eso en ese capítulo yo hablo mucho de los hábitos y por supuesto la planificación porque esto insisto que el escultor a lo mejor si va del ejemplo no tiene que planificarse mucho tiene que levantarse por la mañana seguir con su obra y hoy voy a ver si completo el brazo pero es que nosotros tenemos que planificar tenemos que prever los colchones tenemos tal en MRC Training desde hace unos años porque hace años no se hacía tanto estamos incorporando recomendaciones sobre la gestión del tiempo porque hoy en día ya no es tanto que no queramos vender o no sepamos sino que la vida no me da o sea no me da o sea sé lo que hay que hacer quiero hacerlo pero no me he organizado bien por eso nosotros en nuestro entrenamiento estamos incorporando algunas recomendaciones sobre cómo mantenerse digamos en la carrera y por fin que lleguen esos famosos 21 días que se hablan de los hábitos que no sé si son 21 o 60 lo importante es que a base de repetir cosas lo que tiene que ocurrir es que al final esté llamando ya sin darme cuenta o esté registrando una información que hasta que no haya adquirido el hábito me está costando Dios y ayuda y por eso la importancia de los hábitos recordemos que un hábito es el ser inconscientemente competente las cosas salen bien pero no me supone un esfuerzo físico y un vendedor de verdad lo creo y lo veo clave no sé si si que les ha añadido alguna cosa más yo por mi parte sí que os recomiendo al principio como he dicho al inicio de de la entrevista me sorprendió que fuera una novela y y que fuera un libro de ventas pero la verdad es que al final bueno a mitad y al final ya tenía ganas de que Diego coño hiciera caso a lo que le estaban diciendo y cambiara su su actitud y su manera de hacer y de ser y que Luis también cambiara y la verdad es que te va llevando y es un libro como decía Ladislao de ventas pero también un poco de mejora personal de uno mismo porque otro concepto que sale en el libro es que como mejor persona ya lo has dicho antes mejor vendedores por tanto yo por mi parte no sé si tenéis alguna pregunta pues yo encantado si hay alguna pregunta ahí puedo responderla con una pregunta la Vizau tiene para para si no si ha salido antes el capítulo de la generosidad emocional que tiene que ver con eso esa idea de que la ley de la reciprocidad cuando tú das las gracias cuando tú tratas bien a las personas con las que te relacionas eso se vuelve a favor y eso facilita mucho las ventas entre otras cosas por ejemplo la venta nuestra es visitar empresas es ganarte la confianza de esas personas que están los filtros ese joven esa joven que está de secretaria o secretario que te puede abrir la puerta o no te la puede abrir por eso insisto tanto que la figura del vendedor es clave el 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 tener esa capacidad de influir en la comida hablábamos un poquito de esto esa capacidad de influir que es tan difícil yo incluso lo ligo con el liderazgo el último artículo que he escrito y estoy muy satisfecho es el liderazgo en el vendedor un vendedor tiene que ser líder sin tener personas a su cargo el cierre ya no está ocurriendo en directo yo cuando antes vendía seguros el cierre era me firmas aquí me llevo la póliza ya estás cubierto pero ahora mismo hay operaciones financieras que se están cerrando de algunos de los que estáis aquí y tú no estás delante ¿qué es lo que queda de ti? o en nuestro caso de MRC Training a lo mejor algún consejo de dirección está decidiendo si el entrenamiento lo hacen con MRC o con otra empresa lo que queda es tu capacidad de liderazgo es lo que me dijo Ladislao lo que me dijo Rufino lo que me dijo Xavier o Felipe o quien esté aquí cuando estaba delante por eso es tan importante la parte emocional y ser buena persona no sé si hay alguna pregunta yo encantado uy prepárate Ladislao hola yo trabajo con Xavier soy vendedora de seguros muy bien y te quería preguntar le decía a Xavier que te trasladara ¿qué opinas tú en el banco? ahora hay bueno unas dinámicas que es bueno valorar a los vendedores por ranking ranking de ventas y exponerlos en una presentación pública a estos rankings ¿tú qué opinas sobre esto? ¿motiva? ¿no motiva? uy esta pregunta tiene ahí tiene 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 fondo deberíais deberíais asistir a nuestros entrenamientos de liderazgo de liderazgo no mira nosotros hablamos de la felicitación de la censura son dos temas muy importantes y tiene mucho que ver con esto o sea eso eso puede ser muy bueno o se puede volver se puede volver contra uno ¿no? nosotros en general decimos que lo positivo hay que hacerlo en público y lo que sea la censura lo que es las correcciones a ser posible que sea que sea en privado ¿no? no sé exactamente cómo lo hacéis y con qué condiciones y demás solamente pongo la mano en el fuego o sea pongo incido en que en que puede puede desmotivar a lo mejor más que más que motivar depende en qué circunstancias lo estemos haciendo nuestros entrenamientos de liderazgo a veces decimos dicen oye ¿cómo motivo a la gente? bueno aparte que hay que aclarar que tú no motivas que hay que venir motivadito de casa ¿vale? esto hay que venir que pero si tienes que crear las condiciones para que uno encuentre su motivación concepto de la pirámide de Marlow y que te auto que haya un autodesarrollo ¿no? pero y ligado con tu pregunta la recomendación sería no desmotives ¿cómo motivar? bueno no desmotives y el ejemplo en esto es clave pero honestamente no sé exactamente cómo estáis haciendo esto a lo mejor en petit comité podría recomendar algo más pero peligroso a lo mejor a veces dar ranking puede que no estén bien los parámetros no se esté reconociendo igual el esfuerzo uno está haciendo más visitas pero al mismo tiempo el que está haciendo menos está produciendo lo mismo con lo cual ojo porque está siendo más eficiente y le estamos castigando porque hace menos visitas cuando resulta la diferencia entre eficaz y eficiente es que está siendo más eficiente y es más no solo no hay que corregirle sino que hay que felicitarle y hacemos lo que se dice un pan con tortas ¿no? pero gracias por la pregunta ah y el vendedor se hace dice nace o se hace se hace hay que entrenar no sé si lo veis venir el vendedor tiene que entrenarse lo digo de verdad dice no tengo mucha tiene mucha labia y tal cual eso no es el vendedor tiene que estar muy preparado y hay que saber pues cómo incide el lenguaje corporal en la venta cuáles son los motivos de compra hay muchas cosas que de verdad es que me he acordado que es una pregunta que me hacen a veces el vendedor nace o se hace pues de verdad yo creo que se hace yo la parte que pongo de que nace puede ser el cómo te ha tratado la vida hasta que te incorporas al mundo laboral que hablamos de 18 o 20 años o 25 si has estudiado carrera ¿no? y eso se hace que hombre si has vivido en un ambiente de que tu padre era lo que se decía viajante ¿no? hace tiempo o tu padre ha estado en el área comercial toda la vida pues tienes más opciones de que tengas más ahora tu padre ha sido un notario toda la vida nunca has vendido ni el viaje de fin de curso y ahora te pones a vender pues seguramente te cueste más mira yo en mi caso a pesar de que vengo de lo que vengo soy el noveno de una familia de 12 con lo cual yo era sobrevivir no sé si me explico y eso me hizo tener que buscarme las habichuelas porque nadie me hacía la cama ni nadie me llevaba de la mano porque yo era uno más que estaba por ahí y que pero bueno pongo un ejemplo de que a veces el haber nacido puede ser lo que has tenido antes de pero luego hay que prepararse para vender hola mira nosotros también estamos ahora muy inmersos en todo lo que es experiencia cliente y bueno trabajamos mucho lo que es la satisfacción y a veces nos cuesta ver el impacto que tiene la forma de vender y el vendedor y creemos que bueno que el cliente nos valora por muchas otras cosas y es un poco si nos puedes decir cómo ves tú este aspecto cómo nos afecta a la recomendación que luego nos hacían los clientes el ejemplo que ponías del odontólogo por ejemplo es un tema también que tendría para mi gusto mucho desarrollo nosotros por ejemplo hacemos acompañamiento comercial y vamos viendo los hitos donde los vendedores vemos después de hacer organizamos un entrenamiento y vemos en lo que se está fallando porque insisto hace un rato lo decíamos que tiene tantas fases el proceso comercial que son muchas situaciones y habría que ver donde aprieta el zapato nosotros por ejemplo hay una empresa a la que estamos ayudando y lo estamos enfocando mucho al conocido concepto de los momentos de la verdad probablemente a más de uno le sonará pero bueno a veces luego no queda muy claro y es y es ver cómo los momentos de la verdad son todos y cada uno de los contactos que un cliente tiene con una empresa en este caso con Sabadell y ver qué qué lectura o qué imagen se hacen y en definitiva ver su nivel de satisfacción entonces yo creo que habría que coger el proceso comercial de la persona que sea no es lo mismo estar en oficina que es visitar pymes y tal y hacer un buen análisis de ver dónde estamos ahora mismo cayendo o fallando muchas veces nos creemos que es el cierre y el cierre no tiene nada que ver es que si si has entrado por la puerta sin decir buenos días sin saludar sin sonreír sin un saludo cálido luego no pidas que venga el cierre con lo cual habría que analizar dentro del proceso de venta ver dónde estamos fallando sería importante hola buenas tardes tenemos unos comerciales pero hay algunos comerciales que nos saben cerrar no he entendido el cierre el cierre la venta el cierre la venta que es lo más importante de una venta tenemos buenos comerciales comerciales que creen en productos y después les cuesta mucho cerrar querría saber un truco mágico para enseñar a estos comerciales a que sepan cerrar su truco mágico vaya no sé tu nombre perdona Jordi como ha dicho Puyol es que es mi sordera yo soy de habitual sordo has dicho una afirmación que entiendo que la digamos pero no la comparto mucho es decir el cierre es lo más importante en la venta nosotros en nuestro entrenamiento estamos ayudando a abrir a abrir mejor para que luego cerremos mejor insisto está un poquito en línea con lo que acabamos de decir hace un rato es decir si yo viera a esa persona que no cierra bien que él cree que el problema está en el cierre habría que analizar y a lo mejor es muy sospechoso que si lo ves con lupa no ha hecho preguntas adecuadas y no no ha tenido un detalle con el cliente cuando le ha pedido una ayuda en algo que no tenía que ver con Sabadell y se lo podía haber dado no sé si me explico es decir que a veces el cierre es el no y fíjate en las objeciones una de las principales objeciones es el cierre perdón el precio el precio donde muchos clientes nos dicen no me da mejores condiciones tal entidad y no es verdad en muchas ocasiones lo que pasa que el precio es la excusa más sencilla que tengo para no decirte que no me has transmitido confianza que no creo en ti que no me has ayudado en lo que yo quería entonces me has visitado dos o tres veces me has hecho un planteamiento financiero de algo y ha faltado algo desde el inicio desde tal y al final en el cierre te digo no y además es porque tengo mejores condiciones y me voy diciendo hoy no he cerrado bien otra vez no es que no hayas cerrado bien es que no has abierto bien mira yo me pasó además voy a decir la marca porque sé que son son negocios que no son de mar son franquicias bueno yo en Valencia una vez porque tenía un rato libre entre dos sesiones de un curso me quería cambiar de coche yo tenía Lopel Astra y me gustaba el Vectra me voy a un concesionario no lo iba a comprar ahí pero quería verlo bueno pues tenía mucho tiempo libre bueno pues antes de irme a cenar veo otra vez el coche yo la compro en un coche siempre me ha generado emoción bueno voy a volver a verlo y tal entro y me dicen mire mi compañero ahí al fondo le atiende yo me acerco a una mesa imaginaos que hay una mesa aquí y un vendedor que estaría pues rellenando un pedido me planto ahí delante levanta la mirada y me dice ¿qué quiere? yo de verdad creí que me había equivocado digo me habré metido en gerencia yo que sé y le digo pues pero un poco sorprendido le digo pues quería información del Vectra me dice ahora es que me iba a tomar un café pero bueno siéntese y se lo cuento bueno ¿qué te pide el cuerpo? claro los que nos dedicamos a esto también tenemos un un esto es decir Gladys quédate que aquí tienes carnaza claro es verdad que los que nos dedicamos a esto estamos analizando evaluando siempre a las personas que nos atienden porque ayudamos bueno y me siento y me despachó el Vectra pero vamos el expositor cogió el Vectra me acuerdo que me decía en el caso de que usted tenga familia también tiene la versión caraván en caso que a usted le guste pisarle como que en caso de pregúntame cuál es mi caso nada el café eso era lo único que él tenía en la casa entonces ¿por qué digo esto? porque seguramente este señor irá a cerrar una operación y dirá no es que cierro mal pues mira como diría José Mota yo le diría eres muy tonto y no miro a nadie para que tal tú no cierras mal tú lo que pasa es que no sabes abrir o sea es imposible que un cierre te ayude a cerrar una operación si tu forma de abrir es un caso exagerado pero ocurrió entonces yo animaría a hacer una reflexión de decir oye a lo mejor es que el cierre está siendo consecuencia de una mala digamos mal acompañamiento con el cliente al que le tengo que llevar de la mano con el tiki taka para que al final el gol entre que no hay pelotazos ahora de verdad que si no hacemos un buen trabajo anterior es muy difícil que el cliente y si no damos valor añadido es que los vendedores tenemos que estar buscando a ver que te puedo dar distinto no que el sábado él lo invente sino yo en mi proceso que puedo hacer distinto si no me das valor añadido en el cierre estás condenado aún no pues qué me voy a cambiar si me vas a dar lo mismo que ya tengo esa es mi visión del cierre de verdad yo rebajaría el respeto que le hemos tenido siempre y animaría a sintonizar mejor desde el principio a enamorarte del trabajo a enamorarte de la venta a tener delante una persona diciendo tengo que ayudarle esta persona que está entrando en mi oficina o que estoy yo entrando a visitar tengo que ayudarle tengo que algo tiene que yo puedo darle y luego vendrá el cierre de verdad estoy convencido bueno que no sé si estamos estamos no sé si tienes alguna pregunta más pues la deislao muchas gracias muchas gracias a vosotros por el libro por la charla y por por la por lo que transmites y por la pasión que transmites y por todo un poco pues muchas gracias a ver yo agradeceros también el que hayáis estado hoy un día tan importante como tenemos hoy y estar aquí pues os lo agradezco espero creéis que ha valido de algo estas reflexiones estas pues ojalá así sea y gracias a vosotros como dijo Lina Morgan por venir gracias por venir si es verdad ha sido un placer aplausos